Para arriba, para arriba, ¡BONDAAA! Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy Y aquí se viene suelto con este baile que es una BONDAA ¡Vamos a bailar en Sosuna! ¡BONDAA! ¡Vamos a usar en Sosuna! ¡BONDAA! ¡Vamos a las mujeres en sus baile! ¡BONDAA! ¡Vamos a los hombres en sus baile! ¡Vamos a las mujeres en sus baile! ¡BONDAA! ¡BONDAA! ¡Vamos a las mujeres en sus baile! ¡BONDAA! Y a sus Rowettes nos bailan así! ¡Así! 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 todo el mundo! Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una manera en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Yo lecuse a men the eye Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo ¡Sinerte enרerme! ¡Sinerte en gritos! ¡No estáis bien! ¡Semenso bien! ¡Cu Joy! ¡Somos movimiento en gane! ¡S 음식os en gane! La quien sonrid entonces a pehar.... ¡Conta la puta, monta la futura! ¡Compa! ¡Nosuntos리en y tu bailo! Nató ito! ¡Gracias! ¡Gracias!